hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior si no lo vieron empezamos a bocetar el área donde queremos poner nuestra casa así que voy a arrancar desde ahí y lo primero que quiero hacer es ir a ver los materiales que tengo en casa para ver qué podemos utilizar además de piedra que es lo que lo que tengo ya preparado quiero ver qué tipo de madera tenemos y qué piedras podemos hacer losas losas me parece que pudiera ser interesante en algunos lugares déjenme revisar rápidamente qué opciones de piedra tenemos por aquí creo que la casi toda la piedra que no es es cobblestone la he tirado pero creo que podemos hacer por ahí algo interesante vamos vamos a ver si con con piedra procesada voy a hacer unas cuantas con eso yo creo que sería suficiente voy a voy a agarrar mi pico que tire por ahí creo que también tenemos que dejar algunas cosas creo que hay ciertas cosas que podemos dejar haciéndose acá por ejemplo la piedra igual dejamos un stack completo de piedra no vamos a tener suficiente carbón y estoy pensando que en el área donde estamos trabajando tenemos horno lo que no me acuerdo es si tenemos carbón pero bueno ahorita vamos a ver si si tenemos carbón ahí mismo procesamos piedra y continuamos con lo que estamos haciendo no tenemos no tenemos carbón voy a ir dejando la piedra aquí vamos por carbón a nuestro cofre y aquí aquí puedo ir dejando la piedra la piedra procesada voy a dejar también todo esto quiero llevarme las losas que ya que las tengo voy a dejar los cubos voy a aprovechar para qué para dormir y evitarnos sorpresas más adelante voy a terminar la escalera que empezamos el capítulo anterior creo que si podemos poner algunas losas vamos viendo ver cómo se ven las losas pero como para acentuar las esquinas estas creo que pudiera resultar interesante quitando esta algo 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 así creo que pudiera resultar interesante vamos a probar voy a quitar todas estas antorchas igual iluminamos de alguna otra manera eso no hay tanto problema pero si quería darle algún como toque porque si no va a quedar todo como 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 lleno de piedra y de y de ladrillo de piedra y creo que si tenemos que hacer como algunos algunos acentos aquí en la en las texturas creo que de entrada se ve un poco mejor vamos viendo si ponemos algunas antorchas que pudieran ser pudieran ser aquí tenemos espacio vamos viendo aquí y aquí aquí y aquí y creo que aquí pudiéramos empezar cada dos ya no puedo poner encima de las de las losas pero creo que podemos cambiar esto por tierra igual continuamos esto aquí aquí no llevamos nada y aquí llevamos losa que por alguna razón así ok estoy viendo que esto va así y aquí aquí deberíamos de llevar otro bloque de tierra supongo de esta forma y podemos poner una antorcha y digo esto esto es provisional no necesariamente es nuestra escalera final pero bueno con eso iluminamos igual dejamos esto así empezamos a iluminamos 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 nuestra escalera y ya le empezamos a dar como otro toque no me desagrada de hecho creo que creo que va bien lo único que creo que no no va bien es esto aquí me falta una antorcha y listo aquí pondríamos otro bloque nada más para y aquí creo que también este lo voy a quitar y aquí más o menos ya se ve ya se ve parejo ya se ve simétrico ahora voy a dar mantenimiento rápidamente a nuestra granja para hacernos de hacernos de cuero y que tenemos bastante 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 trigo aquí pendiente de recoger no me tardo nada prometo hacerlo rápidamente pero si necesitamos todo este trigo para para alimentar a las ovejas y a las a las vacas y así adelantamos todo esto nos quitamos este pendiente rápidamente y nos podemos nos podemos enfocar en otra cosa incluso creo que no no sé porque en el capítulo anterior hicimos aplanado de la parte de arriba y no no son capítulos muy interesantes son necesarios porque tenemos que bajar todavía creo que una una capa más ahí una capa más ahí para poder empezar a abocetar nuestro nuestra casa voy a aprovechar aquí alimentamos a las vacas de una vez y creo que creo que son todas vamos a aprovechar aquí de una vez también alimentar a estas estas ovejas voy a quitar creo que incluso incluso podemos ya terminar no sé que tantas ovejas tenemos ahí probablemente si tuviéramos tres o cuatro ovejas con eso sería suficiente para para seguir manteniendo nuestra granja o no sé si de plano ir a buscar otra a ver si tenemos alguna alguna por aquí cerca pollos debemos de tener ya una buena cantidad ahorita voy a ver cuántos pollos tenemos y caña de azúcar ahorita no quiero agarrar porque creo que tenemos más que suficiente aquí tenemos una buena cantidad de de papel lo que sí voy a hacer es bueno primero que nada voy a comer lo que sí voy a hacer es ir por por las vacas adultas que están en la parte de abajo para hacernos de cuero porque yo supongo que ya debe ser un número más o menos interesante de hecho sí ya tenemos unas cuantas aquí ya nada más estas tres y listo estamos voy a recoger toda la carne igual me la llevo de una vez cerramos aquí y vamos a hacernos unos libros para empezar a hacer un poco más de librería en esa parte vamos a ver si 15 nos da para 5 librerías así que voy a tomar un par de stacks de aquí y hacemos nuestros libros todos estos y creo que con la con la madera que tenemos estamos 15 más o menos si no me equivoco creo que me voy a quedar un poquito corto pero bueno casi hacemos todas las que necesitamos nos faltarían un par de bloques de bloques de madera voy a poner unos troncos aquí estos son todos los troncos que hicimos en el capítulo bueno que quitamos en el capítulo anterior de la parte superior de nuestra de nuestra explanada de nuestra explanada y con esto hacemos cinco librerías que voy a poner de una vez y aprovechamos para ver qué encantamientos tenemos traemos nivel 26 no está nada mal voy a poner un par aquí está ahí está ahí y vamos a poner esa al centro y vamos viendo qué encantamientos nos nos da nuevos lápiz estamos también algo corto de lápiz y creo que necesitamos también hacer algunas herramientas rompibilidad y eficiencia entre estas dos pudiéramos hacer algo interesante pero no no voy a tener suficientes bloques 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 bueno no bloques lingotes de hierro como para hacernos un un ámbil vamos a ver cuántos nos da estamos tres así nos da así nos da vamos a quitar todos estos de aquí estos los así casi nos vamos a quedar sin hierro pero creo que no importa creo que vale la pena si hacemos el yunque podemos a lo mejor combinar combinar dos los dos perdón las dos hachas que tenemos aquí vamos a ver costo tres pues vale la pena y aquí tenemos ahora sí eficiencia y rompibilidad creo que valdría la pena ver con cuántos niveles reparamos esto y dejamos un hacha al 100 pues tres niveles más igual vale la pena también y ahora sí vámonos a la parte de arriba a dejar cosas que no necesitamos entre ellas el lápiz creo que creo que lo debí dejar abajo pero pero bueno vamos dejando aquí esto vamos a dejar la tierra acá madera voy a llevármela toda lo dejamos en el cofre de arriba nos llevamos toda la piedra que podamos el carbón voy a dejar la mitad y empezamos a cocinar arriba qué más nos podemos llevar de aquí eh glowstone y eso no lo necesitamos traemos esto lo voy a dejar en la parte de abajo para podernos hacer libros y creo que creo que es todo cómo andamos de día y de tiempo todavía tenemos tiempo vamos a dejar las cosas más ordenadas igual hacemos unos cuantos bueno puedo a lo mejor aplanar o pudiéramos ir a buscar lápiz lazuli no más lo que el lápiz lazuli podríamos ir a buscar eh obsidiana obsidiana para para hacernos un par de portales adicionales eso pudiera ser voy a dejar la piedra aquí aprovechamos eso necesito necesito hacerme picos voy a dejar toda esta piedra aquí los materiales que podemos llegar a necesitar para construcción acá la madera también el carbón lo voy a dejar la mitad y dejamos cocinando algo de piedra ya se está haciendo de noche otra vez dejamos 16 aquí perdón 8 aquí y 8 abajo voy a aprovechar para dormir y vemos vemos que alcanzamos a hacer adicional creo que lo que podemos hacer voy a aprovechar mientras anochece voy a hacer algunos picos y palas que vamos a necesitar ahí vamos a necesitar para continuar con nuestra preparación del terreno dejamos eso ahí creo que un par de palas por lo menos voy a hacer 3 y voy a hacer unos picos que vamos a necesitar también voy a hacer varios porque si no los dejo aquí y así nos evitamos estar haciendo haciendo picos voy a dormir evitar sorpresas listo y vámonos a no sé si aprovechar de una vez y aplanamos esta capa que nos hace falta y nos quitamos ese pendiente podríamos empezar a bocetar incluso la casa el el cómo vamos a poner la la casa voy a dejar todo esto aquí creo que esa va a ser va a ser lo que vamos a hacer yo sé que no es muy muy interesante pero eventualmente tenemos que terminar esta explanada creo que nos vamos a dedicar a eso de una vez vamos a dedicarnos voy a hacer una cámara rápida aquí aplanamos esta capa rápidamente y continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a hacer un corte aquí más que un corte voy a voy a parar un momento quiero ver qué encantamiento nos da con nivel 20 si nos diera pala con toque de seda que no sería tan tan o sea no es tan probable pero vamos vamos probando a ver qué nos da con con libros y con un pico de hierro si nos diera toque de seda sería maravilloso porque podríamos podríamos recoger toda esa madera esa piedra sin necesidad de procesarla nuevamente así que bueno vamos a probar eso rápidamente debo de tener algo de hierro en algún lugar no lo encuentro pero debería de tener por lo menos algunos bloques más que bloques algunos lingotes aquí voy a utilizar tres hacemos una pala nos vamos a la parte de abajo revisamos qué encantamiento nos da con libro y con la pala y con un poco de suerte a lo mejor podemos hacernos de de una pala que nos ahorre pues bastante tiempo voy a tirar eso ahí esto lo voy a tirar ahí esto por acá recogemos la madera la dejo ahí en ese cofre de una vez y vamos a ver qué nos toca según yo el lápiz está abajo así que espero no haberlo puesto en otro lado para no perder tanto tiempo voy a dejar pues todas estas porquerías aquí me llevo un libro y me llevo el lápiz vamos a ver qué qué nos da vamos probando con el pico primero eficiencia eficiencia y eficiencia no vamos a probar con él con el libro empuje protección y filo empuje nos serviría para para un arco y aquí me la podría jugar con eficiencia 2 vamos a jugárnosla con eficiencia 2 probamos con sobre eficiencia y vamos a probar ahora con el libro poder me estoy quedando sin niveles pero bueno poder poder y lo guardamos para para un arco no es lo que yo quería pero bueno eficiencia nos sirve ahorita para planar el lugar así que podemos avanzar un poquito más rápido con eso voy a dejar aquí de una vez esto el papel también no tiene sentido que me lo lleve y vámonos a vamos a vamos a lo que estábamos pensé que podíamos tener un poco más de suerte y hacernos de de toque de seda pero bueno no importa por lo menos eficiencia nos sirve aquí para avanzar mucho más rápido y que esto sea menos menos lento voy a voy a hacer otro pues otra cámara rápida aquí otro timelapse y regresamos en cuanto termine a planar esto que no me tardo nada vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y ahora sí por fin terminamos con aplanar el área que quería para nuestra casa creo que ahora sí es suficiente y puedo empezar a bocetar sobre esta área la casa que quiero hacer la idea es que tengamos en la parte bueno esta sería como una parte lateral para para la casa que estaría en esta zona y luego lo que podemos hacer es a lo mejor unas escaleras hacia esta área de aquí abajo y así y así podríamos ir y así podríamos ir bueno tener una casa que tuviera vista hacia el valle que nos diera hacia esta parte de atrás también a lo mejor la crezco un poco hacia acá que pudiera ser y con vista hacia nuestros nuestros cultivos y nuestra montaña no sé qué les carezca voy a dejar voy a dejar unas cosas voy por trigo porque vi una una oveja allá al fondo y creo que con eso podemos terminar nuestra granja de ovejas que ya va siendo hora de que la terminemos como como dios manda o sea en forma voy a dejar todo eso aquí y voy a ir a buscar a la oveja esa que había al fondo regreso y creo que con eso terminamos el capítulo en el siguiente empezamos a bocetar casa y creo que podemos hacerlo en un par de capítulos quiero ir por esta esta oveja me la quiero llevar de una vez para acá para para por fin alcanzar a terminar nuestra nuestra granja de ovejas la cierro y entonces si ya podemos podemos quitarnos un pendiente adicional luego podríamos poner unos dispensadores de agua nada más para que no estén brincando las ovejas y que no se vean que esa pudiera ser una una buena opción vamos a la voy a aprovechar las escaleras estas y la bajamos más fácilmente que bueno de hecho se va a venir por donde ya quiera lo que no quería que cayera el agua aquí y ahora sí espero que la dejen entrar las otras ovejas como pasó en con nuestra oveja anterior una oveja gris no sé si recuerden voy a quitar esto y vamos esperando a ver si si la dejan entrar si no creo que debería de empezar a a ver la opción de si de ir haciendo esta parte para subir un nivel el agua y que entre directamente creo que eso es lo que voy a hacer aquí voy a si voy a quitar el agua para que pueda entrar voy a tener que quitar toda esta agua espero que no se vaya lejos esto así solo tengo que cuidar las esquinas y listo creo que con esto podemos hacerlo así y necesitamos agua en las esquinas aquí necesitamos el otro cubo de hecho creo que vamos a tener que ir por dos más así voy a hacer que entrara con esta sola así y si voy a tener que tapar aquí para evitar esto listo atraemos a nuestra oveja tapo aquí atraemos a nuestra oveja si es que si es que nos deja ahora le empujamos ahí y debería de entrar ahora debería de entrar debería de entrar pero como es minecraft no entra voy a tener que ir por otros dos cubos de agua no me tardo vamos con uno y dos ponemos agua en las otras dos esquinas y no fue necesario bueno bueno ahora sí podemos tapar esto voy a si me deja voy a quitar esta agua no quiero quedarme ahí vamos a quitar esto rápidamente ya no tengo pala pero vamos a quitar esto realmente podemos esto quitarlo después lo que me interesa en todo caso es quitar la valla y terminamos vamos a quitar la valla listo y con eso terminamos nuestra granja de ovejas un pendiente menos la verdad es que nos tardamos un montón pero por fin tenemos nuestra granja de ovejas terminada y aquí voy a dejar el capítulo de hecho como siempre espero que les haya gustado de ser así agradecida que lo votaran que se suscriban al canal y me dejen sus dudas comentarios y sugerencias en los comentarios del vídeo ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias